Bueno, ahora vamos a entrevistar aquí a los que cumplen 16 años de aniversario, a ver cómo le han ido estos 16 años. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? Mira la cámara, nene. No me mira a mí. No, no, se le agradece un montón el corazón. Y ella, y ella. Ella, ella, ella. No, se le agradece un montón el corazón. Espérate, 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 es que él no oyó la pregunta. La pregunta fue que cómo le fue, le ha ido los 16 años. ¡Yo no lo viste llorando! Los 16 años, ¿cómo han ido los 16 años? ¿Ha sido duro? ¿Ha sido duro? Estamos hasta la ronda. ¿Qué tú opinas, nena? ¿Cómo se ha portado? Por la maceta, por la maceta. No, no está hablando de que tú vas a coger ahorita. No se está hablando de eso. ¿Se está diciendo que cuándo lo va a coger la maceta? No, la hemos pasado lo más bien. Dale besito. Beso, 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 beso por la cámara. Mira, está grabado. Cebolla, cebolla.